El abogado, así como dijo que no iba a apoyar a ningún candidato, y después salió un video diciendo quién va a ganar, Ani Ochoa, mis propuestas están claras, mis planes de gobierno los he presentado a nivel nacional, lo que pasa es que están acostumbrados que uno tiene que agachar la cabeza como él, que él ha agachado la cabeza para poder dar opiniones porque es un empleado del Poder Judicial, porque no tiene el valor de enfrentar al Poder Ejecutivo, de dar la opinión, de ir a hacer un plantón para pedir que ese arancel del colegio de abogados para el abogado empleado en el gobierno se le cumpla. Por eso es que dice él que nosotros hemos mantenido alegando, porque no vamos a permitir que las elecciones nos las roben por imposiciones.